Es que hemos visto todo Vamos a ver esto ya Es una tontería al final Tú quieras A ver, estabais pesados No, 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 es que no me habéis mandado Más clips amigos Vamos a ver esto tranqui, no será para tanto Que también a veces vosotros Sois de los que De los que decís, o sea, engordáis Las cosas, o sea, como lo de ayer Chicos, lo de ayer fue una tontería y lo habéis Engordado como si fuera Tendrim topic No pasa nada Es un vídeo en Youtube ¿Qué malo puede haber aquí? Si queréis lo vemos, no lo vemos ¿No pueden mentir ustedes con la respuesta? No, no, no Hay que ser sinceros Bueno, si mentimos tampoco lo sabrán, ¿no? Esto es en el programa del capo No, no mentimos Ya, ya sé lo que... Ya entiendo todo Pero yo no sé si puedo preguntar lo que voy a preguntar ¡Qué malo es Deto, ¿no? O sea, qué miedo Deto, Deto, Deto la jugó, ¿eh? ¿Cómo sueltas la pregunta más viral que puedes hacer ahora mismo en Twitch? ¡Qué malo es Deto, bro! Sí, 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 sí Tengo miedo, ¿eh? Dale, dale, Deto, dale, Deto Yo puedo decir Yo puedo mirarlo, ¿eh? ¡Qué malo, Deto! La pregunta es... Tira una bomba en medio Eh, eh, para Cristinini Vale Vale Tengo miedo Es que se está riendo Tengo mucho miedo No, porque la gente lo quiere saber Y quiere que vos digas la verdad Vale Se va a prender Tengo más miedo todavía Se va a prender Vale, dime ¿Tendrías una cita con Lidkila? ¿Cómo le suelta esta, tío? Iría a tomar algo con él, sí ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Qué puñetero, por favor! Es muy malo Es muy malo, ¿eh? Ha ido ahí a... ¡Madre mía! Ha pinchado, ha pinchado Ha ido a por el clip A ver cuánto... Mira, tiene esto 126.000 visitas en nada Ha ido a por el vídeo Ha ido a por el vídeo Ha ido al gol Pero no pasa nada, chicos Es una broma No pasa nada ¿Por qué os ponéis morbo? Se pica ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? No pasa nada Es un vídeo normal ¿Por qué tenemos miedo de ver Lo...